En deportes, Nayara Arroyo se enfrenta a su próximo reto. Tras ganar el campeonato de España de boxeo en 60 kilos, ahora va por el europeo. Antes de viajar a Montenegro ha recogido la bandera de Cartagena que le va a acompañar durante todo el campeonato. El objetivo lo tiene claro. Con el objetivo de ganar y aunque seguramente seré de las más pequeñas, porque claro, como soy élite, yo tengo 19 años, a lo mejor me ponen con alguien de 30 o más, pero me da igual, yo voy a ganar y con muchas ganas y mucha ilusión de volver a representar Cartagena en el tercer europeo que voy. ¿Y está trabajando para ello? De lunes a viernes por la mañana y por la tarde, los sábados por la mañana solo y descansamos el domingo. Es un orgullo para nuestra ciudad. Pues lo primero un orgullo incalculable que tengamos a Nayara Arroyo como campeona de España, como cartagenera, el ejemplo que da como deportista, con lo joven que ganándole a las mayores, básicamente no tiene rival. Nayara Arroyo es la actual campeona de España de boxeo en 60 kilos. Campeonato que gana por segundo año consecutivo, además de ser subcampeona del Boxam Internacional y ser nuestra representante en el europeo de este año. Soy la única cartagenera que va a representar Murcia, bueno, voy por la murciana, aunque soy de Cartagena. Junto a sus compañeras viajará a Madrid y de ahí a Rumanía, donde se concentrará para preparar el campeonato. Son un equipo muy unido. Pues está muy bien, hemos hecho un equipo muy fuerte, entre todos nos apoyamos, como también trabajamos juntas todas, nos ayudamos. Si por ejemplo a mí se me da peor una cosa, pues yo ensayo esas cosas para que después en el campeonato me salga bien. Antes de viajar ha recogido la bandera de la ciudad que la acompañará durante el campeonato. Y antes de que se vaya queremos, Noelia, la alcaldesa quiere entregarle la bandera de la ciudad para que la luzca en el campeonato, para que sienta a todos los cartageneros a su lado, para que consiga el mayor éxito posible y se traiga, si es posible, el cinturón. Y disfrutamos con ella en estos días que esperemos que lo consiga. A Nayara no le faltan ganas y va por todas con el apoyo de su ciudad, una ciudad volcada en el deporte. Claro, hay que tener en cuenta que somos ciudad europea del deporte, que Cartagena está volcada con el deporte, no solo con el deporte profesional, con el mapisto, con el fútbol, futbol sala, baloncesto, sino con todos los deportes que se practiquen en la ciudad, más mayoritarios y menos minoritarios. En este caso el boxeo, el boxeo tiene una tradición muy consolidada en Cartagena, con un club solvente, y prueba de ello es la campeona que tenemos. Está preparada, es joven y tiene capacidad de sacrificio. Con tan solo 19 años tiene un gran futuro en el mundo del boxeo. ¡Suscríbete al canal!